Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Hoy estamos trabajando en el traje de novio de David y en el de su futura mujer, Irene, que es con el que está trabajando Nuria ahora mismo. Por descontado, les damos las gracias a los TOC por elegirnos y por confiar en nosotros y por venir desde el pardo hasta aquí, hasta Giancarlo Novias, hasta nuestras instalaciones. En el traje de David lo que voy a hacer va a ser, estoy primero marcando un poquito el bajo, que ya lo tenemos, de haberle hecho la primera prueba, lo tengo encarado. Lo marco un poquito con la plancha, suave, sin que sea la plancha definitiva, simplemente para marcar por dónde va a ir el doblez. El siguiente paso es portar lo que nos sobra, sobrehiblarlo y coser la mano. Nosotros nos gusta hacer un bajo de sastrería, ligeramente más corto de la parte delantera que del talón, que es donde tomamos la referencia. Ni que decir tiene que estos vídeos, por supuesto, los publicamos después de la fecha de la boda. Aquí vais a poder ver cómo van vestidos hasta que no se hayan casado. Gracias. 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 Yo os voy a dar la mía. Respecto a la tradición de que el novio no debe ver a la novia. En este caso, en el caso de David e Irene, David no ha visto a Irene, pero Irene sí ha visto a David. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿La novia debe ver al novio? ¿Puede verle? ¿No debe verle? Tengo incluso ahora parejas de chicos muy jovencitos en general. Normalmente me suele ocurrir más con chicos muy jóvenes de los que incluso vienen ellos, viene el novio acompañando a la novia. Y me parece fantástico. Cada uno hace como le gusta. Mira, recuerdo la primera vez que me ocurrió, ya hace unos años, y recuerdo que le preguntaba a la novia, porque la verdad es que me chocaba. Bueno, os estoy hablando de hace unos años, o sea, ahora cerca de 20 años. Recuerdo que me chocó el que viniese solamente el novio, ni los padres, ni ninguna amiga, a ayudar y a ver a la novia. Y recuerdo que le pregunté, y le pregunté cuál era el motivo. Y desde ese día me convenció totalmente con el argumento. El argumento que me dio es que él, el novio, era la persona en la que más confiaba y sabía con total seguridad... No es que no confiase en la madre, ¿no? O no confiase en las amigas, ¿no? Pero sabía con total seguridad de que él le llevaba... Si las veía guapas, le iba a decir, estás preciosa, y si había algo que no le llamase la atención, también se lo iba a decir, ¿no? En esa ocasión nos compraron también traje de novio y de novia, y ambos estuvieron en la prueba de ambos. A mí personalmente, yo en ese aspecto soy más tradicional, y me gusta, no por nada, no por supersticiones, sino por el simple hecho de... de esa cosica que hay antes de la boda, de guardar el secreto, de que luego todo el mundo te vea, incluso el novio de una novia... y... bueno, a mí personalmente, me gusta más que el novio no vea a la novia antes de la boda, pero también soy de la opinión que... la novia no debe ver a la novia, para que también se lleve sorpresa. Bueno, al final de cuentas, esta no deja de ser mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Sí. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál ves el TEUD? Si lleganos en la huér, y en entonces teniendo la vem, ahora sí estas jaenas y tendrumas... ¿Cuál es laVai? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, el traje del novio está preparado La falta de plancha Y al direne le quedan dos retoquitos Y nada chicos Os deseamos Irene, David Toda la felicidad del mundo El día de vuestra boda Y después Mucha más Y para los que Estáis buscando O aún no habéis encontrado El vestido ideal Recuerda Aquí En Giancarlo Noviens Te ayudamos a lucir Guapísima O guapísimo En ese día especial Inolvidable Gracias por ver el video